Un hilo dental Un hilo dental Estoy grabando, por favor Estoy grabando Saludos por favor a la cámara Saludos a la cámara Y a ver, la reina manda La reina manda que traigan Tres pares de zapatillas ¡Rápido! No, 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 aguanta, aguanta No recibas que sea Al suelo, al suelo Al suelo ¡Tenle tus pies! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate La foto de crimen A ver, que vengan los dueños Que vengan los dueños De la zapatilla ¡Vengan los dueños! ¿Se está confiando con nosotros? ¡No lo he hecho!